hola hola bendiciones a todos nuestros amigos de nuestro canal de youtube hoy estamos realizando un nuevo vídeo aquí en la aldea la victoria una aldea de san juan azul calco y hoy estamos enfocando un poco la escuela y bueno hoy usted podrá observar los niños que están saliendo ya que aquí en guatemala son a las 13 horas una de la tarde y bueno yo creo que nuestra gente linda que se encuentra en la unión americana y que eran de esta aldea yo creo que les trae recuerdo verdad y bueno hoy estamos enfocando un poco en lo que es la escuela de la aldea la victoria como también está lo que es el básico y bueno agradecemos a todos ustedes quienes van a ver este vídeo bien así que usted podrá ver entonces a los niños que ya van para sus casas y bueno estamos un poco enfocando la carretera que que va hacia zafano zoncalco hola qué tal amigos hoy pues nos encontramos en el centro de aldea la victoria y vamos a hacer un nuevo vídeo ya que los amigos nos han dejado sus comentarios ahí que sugerencias de que hiciéramos un vídeo aquí en victoria pues hoy es el motivo por lo que hoy estamos acá como pueden ver estamos situados en sobre lo que es una terraza de la escuela aquí tenemos la escuela de la aldea la victoria aquí atrasito tenemos la iglesia católica como pueden ver por allá lo que es la parte de allá donde está enfocando la cámara es el sector los lópez los lópez de la victoria y ya de ahí para allá para allá abajo donde podemos ver aquellas torres por ahí más o menos es el sector de los escobares los escobares con toda esta otra área por acá y de ahí ya más atrás más hasta allá solo que no nos alcanza a ver ya es los romero ya que conforme vamos a ir grabando más vamos a tratar de dar un pequeño recorrido a lo que es esta aldea ya que es una aldea que ha prosperado bastante en nuestro municipio de zafano zoncalco pues aquí estamos todavía recorriendo el lado de aquí de los escobares y como pueden ver pues estamos recorriendo un poco las casas y la vista ahí de las montañas que se ven bonitos y los guiros adiós 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 chiquilla adiós y como pueden ver pues aquí también ahí están los guiritos adiós y también aquí los escobares también tienen un puesto de salón nuevo ya que aquí también pues necesitamos necesitamos este que nos vengan a atender porque así evitamos más las enfermedades miren que yo estoy estudiando pues enfermería y estoy tratando la forma de prepararme para servir más a mi pueblo porque de verdad es que necesitamos mucho la salud para tener una mejor calidad de vida y aquí en Guatemala es uno de los países donde les hace falta muchos recursos pero bueno depende de cada uno y de nosotros para que podamos hacer algo por nuestro país y como pueden ver por allá hay una hay un sembradío de de habas aquí siempre hacemos eso porque para tener que alimentarse en esta época de verano así que como pueden apreciar y bueno amigos pues aquí como pueden ver también ahí está una iglesia evangélica ya que aquí también nosotros pues somos cristianos y bueno amigos pues aquí como pueden ver también ahí está una iglesia evangélica hay que buscar de dios y esta es una iglesia príncipe de paz aquí de los en el centro y también como pueden captar aquí también ahí está el camino para ir a sigue para los escobares y también ahí como pueden ver también partiendo leña a los jóvenes ya que también aquí a temprana edad se les enseña para que así pues puedan este trabajar y hola aquí nos encontramos una vez más siguiendo este este recorrido y pues aquí estamos ya por entrar al al caserío de de los lópez como pueden ver esta es la entrada ya que aldea la victoria es es una aldea muy grande y pues vamos a tratar la forma de de recorrer todos los caseríos y que que tiene y pues espero que les vaya gustando a cada aquí cada rincón de esta bonita aldea y 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 aquí está la entrada de otro caserío que es chapibili y pues vamos a entrar a ver este caserío Gracias por ver el video 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 ¿Dónde? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video